Comunicación con Héctor Recalde, él es exdiputado y miembro del Consejo de la Magistratura. Héctor, Sergio Rosso lo saluda. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, un placer hablar con usted. Le quería preguntar a usted, lo eligieron los abogados, por eso está en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué nos puede contar sobre el funcionamiento, detalles? Bueno, tal como usted dice, hubo una campaña para elegir un representante del Estamento de Abogados y salí electo, así que por eso integro a partir de noviembre del año pasado el Consejo de la Magistratura. Bien. El Consejo está marchando lentamente en mi lectura, ¿no? Sí. Porque de 24 concursos solo aprobamos dos. Bien. Mañana tenemos una reunión a las 9 y media de la mañana, esperemos que podamos producir más. Yo te estuve proponiendo, no sé con qué resultado todavía, porque fue una promesa de campaña además, a mí me parece que sería muy importante que el Consejo celebre un convenio con la televisión pública para que la televisión pública grave en vivo y en directo todas las sesiones del Consejo. Bien. Sobre todo porque la televisión pública llega a todo el país, es gratuita, y entonces la información me parece que es muy importante para que toda la población se para que se trate y al mismo tiempo los consejeros cuando somos observados evidentemente tenemos algún tipo de condicionamiento en nuestra conducta, ¿no? Bien. Héctor, usted nos contaba recién que de 24 concursos solamente, digamos, salieron dos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues no hubo acuerdos para sacar esos concursos. Le cuento que nosotros somos un bloquecito de 6 sobre los 20. Bien. 6 sobre los 20. Claro. Entonces digamos que nuestro peso es muy relativo. Bien. Bien. Una pregunta más general. Digo, ¿cree que hay algún, lo digo desde la autocrítica, algún error de la política de no haber podido generar consensos para que la conformación del Consejo de la Magistratura se conforme, valga la redundancia, como establecen las leyes? Bueno, lo que pasa es que es una visión de la Corte Suprema de la Justicia. Bien. El Consejo, que yo también integré en su momento, cuando eran 13, y después como por arte de magia, una ley derogada por la Corte declaró que está en vigente y ahora es un Consejo de 20. Bien. Bien. Pero usted sabe que donde mueren las palabras, y también muchas veces mueren los derechos, es en la Corte. Yo soy un crítico desde hace mucho tiempo de las visiones de la integración de la Corte Suprema de la Justicia, ¿no? Bien. Así que lo he escrito, publicado, lo digo cuantas oportunas tengo que decirlo. Incluso en la propia sede del Consejo de la Magistratura, ¿no? Bien. Como lo preside Rosati. Bien. Se lo pregunto como exdiputado y como consejero ahora. Bueno, ¿cómo ve, cómo analiza el juicio político que está siendo sometida la Corte Suprema? El juicio político es muy importante porque se instala la información de los desmanejos que se producen en las decisiones de la Corte Suprema de la Justicia. Aunque usted sabe que se necesita una mayoría especial de dos tercios, difícilmente se logre que la oposición acompañe en las decisiones. La oposición se ha puesto en defensora de la Corte como si nosotros fuéramos los salvajes caníbales en una cosa así, ¿no? Sí, hay un doble estándar ahí, ¿no? De acuerdo a quien escucha a uno, ¿es una Corte intachable o un desastre? Sí, pero lo importante es que el pueblo sepa cuáles son las decisiones de la Corte. Bien. Yo tengo una colección de fallos que... Normalmente, esto es para información, no estoy haciendo publicidad, pero el que quiera que nos esté escuchando, informarse puede buscar en la publicación en la Corte de la Luna, que dirige Racio de Riz, que yo publico ahí, mira. Bien, bien. Y esto que usted nos hablaba de los fallos de los 24 que estaba proponiendo que se televisaron por la TV pública, ¿esa información es pública? ¿Hay alguna web donde si hay alguien escuchándonos interesados en saber...? Bien, por YouTube se puede ver las sesiones del Consejo. Bien. En toda esta disputa entre el gobierno, la Corte, ¿cree que falta la voz del pueblo? Digo, ¿cómo ve eso? Digamos, hay como una sensación de que todos los problemas que afectan directamente, sin duda, todas las decisiones de la Corte, afectan a todos los ciudadanos, pero daría la sensación que como que el pueblo o el ciudadano no se involucra en esos temas, porque, bueno, hay otros temas más prioritarios como la inflación, etcétera, etcétera. ¿Llegar a fin de mes? Llegar a fin de mes, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, ojo, yo no estoy jugando de ninguna manera, jugo al pueblo, estoy hablando de... Me aculpa, si se quiere. No, no, absolutamente. Es una pregunta que, por si no quedó clara, la reformulo. Claro. Digo, yo, digo, hay marchas frente a tribunales, digo, como que algún sector... Yo participé en marchas frente a tribunales, digamos, convocadas para cuestionar la Corte. Bien. Así que, la última no sé qué convocó, porque estuvo muy mal, digamos, 30 personas nada más. Claro. A eso me refiero, ¿no? Como que, digo, en el juicio político están sucediendo cosas realmente importantes, pero como que la población, no sé si la... digo, si estoy siendo preciso con esto, pero como que le da la espalda, como que tiene otras cosas más importantes. No digo que esta no sea importante. No, no, no solamente eso. También sucede que hay una prensa hegemónica. Bien. Digamos que defiende a las corporaciones, a los grandes grupos económicos, defiende a los magistrados, a la Corte. Incluso el gremio, la Unión de Empleo y Justicia de la Nación, defiende a la Corte como si nosotros fuéramos, no sé, pero bueno, defiende a su patrón. Bien. Estamos hablando con Héctor Recalde, exdiputado y miembro del Consejo de la Magistratura. Le hago una pregunta un poquito más política. ¿Qué está habiendo de acá a fin de año? Digamos, una inflación tan elevada en un año electoral, en materia económica, en salarios, ¿cómo, qué ve de...? Sí, hay un divorcio entre los grandes números de la economía, que es el corrupto interno, bajó la desocupación, etcétera, etcétera. Lo que está fallando nuestro gobierno, y yo soy oficialista, lo digo como autocrítica, es en la distribución de los ingresos. Eso no quiere decir que bajemos los brazos. Bien. Se sigue discutiendo y peleando para ver cómo podemos jugar. Por eso, Cristina había propuesto, hace un tiempo, ya que se pagaron una suma fisa a todos los trabajadores para ir compensando. Bueno, no se logra. La verdad que este es un gobierno de coalición donde no hay, digamos, un primo sin ter pares. Entonces, esta coalición a veces tiene propuestas buenas como esta que le acabo de mencionar de Cristina, ¿no? Bien. ¿Está convencido que el Frente de Todos puede ganar las elecciones? Sí, absolutamente. Porque yo hago autocrítica, pero también quiero recordarle a los oyentes lo que fueron los cuatro niños de Macri, ¿no? Bien, bien. Y pues del otro lado está Macri. Eso a mí a veces me paga en algunos autocríticos, algunos cuestionamientos, porque digo, ojo, no abusemos porque si no, viene Macri, ¿eh? Bien. Y ya vimos lo que está diciendo el macrismo, que iban a hacer lo mismo, pero más rápido, ¿eh? Ok. Héctor, la última. Alberto Fernández se reunió con Nicolás Maduro y volvió a reclamar que se levante el bloqueo a Venezuela. ¿Qué consideraciones hace? Me parece bien. Digamos que, no solamente, ¿cuánto tiempo Cuba sufre también un bloqueo, no? No puede ser, hay que respetar la autonomía de cada pueblo, ¿no? Bien, bien. Le dije la última, pero le mentí. Esta es la última. Para el estribo, la final para el estribo. La última, sí, totalmente. ¿Cómo cree que está la relación del gobierno con el sindicalismo? ¿Cómo ve al sindicalismo hoy en la República Argentina? Eso sería muy larga la respuesta, pero no estoy esquivando el bulto. Bien. El sindicalismo hay dos tipos de dirigentes sindicales. Los que, coloquialmente estoy hablando, ¿no? Como llamar combativos y los otros dialoguistas. Sí. Bueno, cada uno tiene su impronta. Después, para desarrollarlo, digamos, lleva mucho tiempo. Por eso le dejé los títulos, ¿no? Bien, bueno. Héctor, le agradecemos mucho la comunicación con Voto 2023. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, ¿no? Absolutamente. Al contrario. Héctor Recalde, exdiputado y miembro del Consejo de la Magistratura.